Muchos se preguntan quiénes son las personas que desde hace mucho tiempo aparecen en una publicidad de metro. No son famosos, sino que se trata de seis pasajeros anónimos que se convirtieron en la cara de la estación más emblemática de la red. Catalina Palma estuvo con ellos, incluso con quien nunca había visto su retrato. Llevan ocho años colgados en uno de los pasillos que permite combinar entre la línea 1 y la 5 del metro. Pero teorías sobre quiénes son, hay varias. Las personas que formaron parte de la historia de Chile, yo creo. No sabría decirte, pero el cantante no son. Son trabajadores, ¿no? Y trabajadoras del metro. Sus caras pretenden reflejar lo que son. Gente común, tal como las cientos de personas que acostumbran pasar por la estación Baquedano. La pintura tiene un tipo de iluminación, una atmósfera que es muy distinta a la de la imagen publicitaria. Entonces, ocupando los mismos recursos, el recurso este de la cara enorme, ese contraste, quería ver qué pasaba con eso. Sacó muchas fotos, escogió seis y las pintó, sabiendo que se expondrían en el metro como los rostros del Bicentenario. A Mireia, por ejemplo, la retrató con 72 años. Ahora tiene 80. Dice que solo su humor ha cambiado y para mejor. Le hubiese gustado salir más sonriente y todavía le da vergüenza que la reconozcan. Yo no paso nunca por aquí, por lo mismo, porque la vez que paso, me para gente. Me da cosas. Le sacan fotos, me imagino que... No, no, me preguntan, ¿y usted? ¿Quién es? ¿Usted? Y así. La yeya, como todos le dicen, para el artista era una cara conocida porque lo cuidó desde chico. Todo lo contrario a quien inspiró este lienzo. El retrato jamás ha sido visto por su protagonista. Trabajaba con unos amigos que tenían un restaurante ahí en Mosquita con Miraflores, que era una casona antigua y el restaurante se llamaba Barzúa. En el segundo piso estaba el taller del pintor. Por eso se conocieron, pero el contacto se perdió y las redes sociales fueron la única forma de ubicarlo casi 10 años después. Por intermedio de una bolola de mi sobrino, Tammy, ella me dijo, tío, lo andan buscando, tío, Metro no lo busca. Le dije, ¿para qué me buscan? ¿Qué es lo que dice? Claro. Y no, realmente, bueno, me metí a la página de Metro y ahí aparece que yo soy la única persona de que nos han contactado de los retratos que hicieron, de que hizo que el pintor. No usa el Metro, pero le habían comentado que la obra seguía ahí. Lo último que vio fue cómo pintaban su cara en el lienzo, pero nunca el cuadro terminado. ¿Y ahí estás finalmente? Ahí estoy yo, un escenante. Joven. ¿Sí? Joven. ¿Cuántos años tenía ahí? 42 años. Una foto. Nostalgia va a dejar algo al recuerdo, para mi nieto, a mi hijo, para mi misma familia. Se emociona, harto. Siente que es un legado y su madre, quien lo acompañó, aún conserva el suéter con el que posó. La gente se detiene en este lugar porque espera mucho encontrarse con otras personas, entonces son referentes para encontrarse. Son como parientes de uno ya, a esta altura del partido. Contémoslo donde la tía, la tía, la señora que está atrás. Por eso la idea de contar sus historias años después. Daniela, por ejemplo, ahora ejerce la carrera universitaria que estaba comenzando en esa época. Ya no usa un aro en la nariz y está casada. Tiene un hijo y una niña viene en camino. Uno no dimensiona en realidad para qué va a ser el cuadro, en dónde se va a exponer. Y bueno, cuando te dicen, no, es que los cuadros van a estar ahí en Baquedano y van a estar para siempre, uno tampoco lo dimensiona porque dice, en realidad, irán a estar para siempre. Los óleos son una exposición permanente que para ellos resulta un viaje en el tiempo y al conversarlo notan las diferencias. Se ve más delgado, como en la ropa, se ve como más ejecutiva ahora. Gracias, gracias. Cambios que se congelan en las pinturas. Retratos contemporáneos que ya son parte del lugar y no dejan de llamar la atención a pesar del paso de los años.